Ah, 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 habla claro marico, que tal chamón, que tal mamá huevo, estoy aquí para acercionar a un tema que lo habéis pedido muchísimo de vosotros últimamente y es Suena la Cama Remix Un tema que ya tiene años, o sea, creo que es el tema que, donde empezó más o menos el trap venezolano, o eso me habéis dicho muchos de vosotros Es a, eh, los guarados, Ronco, Biancucci, Black, Neutro, Reisbélico, el duro, el tema dura 8 minutos Ya os adelanto que puede que no me guste, porque no me suelen gustar los temas que duran demasiado Y si me aborrece mucho lo pararé, porque es que 8 minutos es mucho para ser un tema y como me canse es que va a ser un vídeo así Y no quiero tampoco eso, así que intentaré disfrutar lo máximo posible Si el tema está bueno, pues mejor, si veo que va a estar malo, no me voy a cortar gente Y si el vídeo tiene que durar 2 minutos, pues dura 2 minutos, es solo para que no digáis que no os hago caso ¿Queréis ver esta reacción? Pues la hago, pero ya os digo que dura 8 minutos y que va a costar, eh Pero bueno, chamo, dejar un like en el vídeo, suscribiros, hacer la cabanita, trae mi Instagram y mi Twitch abajo en la descripción Y ahora sí que sí Deja mi song loca Me gusta como la truco Sí 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 ¡Sí! 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 ¡Cama! Me recuerda mucho a los tiempos de Dragueto, de... no sé, de Ningo Flow y... no sé, el videoclip sobre todo, no sé. La cama, suena la cama. ¡Sí! Suena la cama. Suena la cama. Este cuarto hoy queda al revés. Ya que te echo lo que te haces. Te voy a chupar hasta los pies. Yo soy de tu dios en C. Lo que no excita lo inventaré. Te regalaré. Sé que vas a disfrutar igual que yo. Prepárate para el grito más rico. Hoy los vecinos escucharán tus gritos. Tú me dirás, maldito, neutro, más adentro. Y con los dios yo te la repito. Conviértete en mi puta. Tu nalgas apla... Maldito coño y su madre. Es que ya le voy a empezar a tener asco a neutro, eh. Os lo digo totalmente en serio. No es normal. Cada vez que lo escuche tenga que reventarme la mano. El micrófono... Diablo, diablo, marico. Coño, de su madre. Creo que le he hecho daño al micro, eh. Fuera coño. Chupar hasta los pies. Yo seré tu dios en C. Lo que no excita lo inventaré. Te regalaré. Sé que vas a disfrutar igual que yo. Prepárate para el grito más rico. Hoy los vecinos escucharán tus gritos. Tú me dirás, maldito, neutro, más adentro. Y con los dios yo te la repito. Conviértete en mi puta. Tú nalgas aplauden al ritmo de mi batuta. Quiero que lo mames, que lo lamas, que lo escupas. Tú me darás hunk y también un par de hunkas. Y borrado. Súbeme en ánimo, chupándomelo rápido. Soy un puto maniático, de tu culo un fanático. Tus envidos son cánticos en mi cuarto jurásico. Tu cuerpo es emblemático, hasta me dejas estático. Cuando estás en cuatro, soy como un gorila selvático. Tirando, soy un clásico. Tu marido es un básico. Mi pipí es como el ático. Soy el cinto fantástico. Y en el remy te suena la papel más si no sale. Y si la vieras como ella se pone. Tú te imaginas lo que me pide. Que no la perdone, que la devore. Como si estuviera llena en Nutella. Que la cacaba millones, quiere que le dé una pela. Coño, ya estaba aquí Mike Towers cantando y todo. Se parece a Mike Towers, eh. Que no la perdone, que la devore. Como si estuviera llena en Nutella. Que la cacaba millones, quiere que le dé una pela. De una pela. Como que no, si, si. Si ella te apuesta pa' mi. Me siento un king. Pues no suena la cama repetir. Dice que el remix su favorita morir. Se muerde los labios y lo saborea. Que divino quiere que la vea. Le pregunto en donde. Me dice que afuera y donde sea. Yo le pido bojita. Ella le parece ni idea. Y se la toma a la roca. Directo de la copa. Se nalguea. Ella misma se pone loca. Me pide lo que le provoca. Nos vamos pa' el segundo. Le demara todo lo que le toca. Y ponte así, así. Muévate ahí. Con la cara en la almohada. Nalgas paradas. Y quedarte así que voy por ti. Ay, ay, ay. Que te voy a partir. No sé por qué, pero me espera un cambio de base o algo. Porque ocho minutos con la misma base. Ten cuidado. De ladito y encima de mí. Abraza a la almohada como si fuera parte de ti. Parte de ti. I'm a magician. La pongo a exposición de su mission. Zero fiction. Nasty movie. Un booty flavor eleva mi addiction. Le gusta el sexo salvagresado y artístico a los cristianes. Posas en la mano. Gagano cubano. Investimiento en the kitchen. Su contento y entusiasmada. Hay como un abuso cargada. Tiene una enfriada. Recamada en la pussy. Que la mantiene en ubicada. Lo que quiere es ratchet. Ratchet. Falta más de cuclillas que un gacho. La chaca ya lo ley. Elegante a lo el sache. El sache. Like a capo. Greal y destapola. Dejo que corras el héroe de rap. O la greña la atrapo. Le rompo el nylon. Y no la cama suena. Y le dijo muerto a buzuda. Como si hiciera spinning. Me acaricia el spirit. Me buscamos la partida completa sin freno. Y nos vemos en el extra. Y ni. Y ni. Esa mamacita es toda una senda malvada. Y ni. Ella es toda una demonia cuando está entusiasmada. Como toda una sucia pide que le den nalgadas. Y ella me pide que la coja porque está muy mojada. Ya. Esa niña es una bandida. Maniática. Parece por no estar cuando lo muerde y me mira. Es una ninfa o un maná. No quiere parar. Me pide más. Es una sexy. Que lajo la mente sucia. Ella no sale del cuarto. Yo como un golo alto. Hermano que me van a desmonetizar el vídeo. Quiero ver como lo partes moviéndote así. Quiero verte cabalgando encima de mi. Mientras me miras a la cara me digas papi. Que velocidad que te va así. Quiero ver como lo partes moviéndote así. Quiero verte cabalgando encima de mi. Mientras me miras a la cara me digas papi. Mami. Suena la cama. 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 La mirada perdida cara de malvado y me dice que siga. Juega con su saliva mientras motiva su zona prohibida. Cada vez que la parto lo hago hasta que Clemenza me pida. La voy a venirse enseguida hasta darse por vencida. El chamo no es por nada. No es porque. Es que claro. Ahora van a venir muchos diciendo. Claro. Es que. Como no. Si tienes mil vídeos de neutro en tu canal. Iba a decir que neutro para mí es el que se ha llevado el tema. Para mí es el que ha estado más duro. A mi gusto. Pero sí que puede parecer que es porque. No sé. De nuevo sudada y despelucada. Ponte salvaje muérdeme el cuello que yo dejaré tus nalgas marcas. Hoy quiero que te comportes como perro igual solamente yo voy a verte. Sé que quedaste conforme pero en el remix otra vez voy a darte. Te voy a partir conmigo descubriste que eres espíritu. De la habitación no quieres salir. No quieres ni estudiar solo sexo a morir. Uff. Paso mi lengua por tu cuerpo y me dices que te gusta mami. El segundo es más duradero y por eso le hicimos el rims nacional subliminal. Cuando toda una criminal haciendo sex oral te empieza a mirar. Es imposible no acabar. Se me monta encima. Se menea con flow de bailarina. Ponle cara de asesina. Me excita cuando me mira. Partimos la cama como nosotros la tarima. No le importa nada ni siquiera la vecina de la ventana. Vacila cuando la aguanto o en la cocina. Se pone cochina. Pero no me da algo porque estás muy divina. No tienes el nivel. Te lo dije. Voy a comerte con el nivel. Aunque haya otras mujeres. Para siempre. Porque también lo quieres. Ahora vamos a escuchar la parte de neutro. Para que veáis que no hay duda, yo creo Creo que viene ya Es que no hay duda, es que no, no, no No, no, no hay, no hay Te voy a chupar hasta los pies Lo que no excita lo inventaré Te regalaré Sé que vas a disfrutar igual que yo Prepárate para el rito más rico Hoy los vecinos escucharán tus gritos Tú me dirás, maldito, neutro, más adentro Y con los dios yo te la repito Conviértete en mi puta Tú largas, aplauden al ritmo de mi batuta Quiero que lo mames, que lo lamas, que lo escupas Tú me darás un, que también un par de lucas Y otra vez Sube en ánimo, chupándomelo rápido Soy un puto maniático, de tu culo un fanático Tus envidios son cánticos, en mi cuarto es jurásico Tu cuerpo es emblemático, hasta me dejas estático Cuando estás en cuatro soy como un gorila selvático Tirando soy un clásico, tu marido es un básico Mi pipí es como el ático, soy el quinto fantástico Y en el remy le suena la papa y máximo sale Y si la vieras como ella se pone Y te imaginas lo que me pide, que no la perdone Que la devore como si estuviera llena en Nutella Que la cacaba millones, quiere que le dé una pela Como que no, si, si La gente, me vuelvo loco Me vuelvo loco No, 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 duro Ya está, durísimo Pues sí, estaba buena la canción Buena es la gente Que la creo Eh, nada De ahora que en el vídeo le pongo un 12 de 10 A ver, no, no voy a poner un 12 de 10 Le pongo un 8 de 10 Porque, bueno, la parte de neutro está buena Suena la cama Se te pega aquí y no lo puedes soltar ya Eh, una o dos partes más por ahí en la canción Que me han gustado Y poco más Tampoco es aquí ¿Sabes? Así que, bueno Un 8 de 10 yo creo que está bien Dejar un like en el vídeo Suscribiros a la campanita Tener mi Instagram y mi Twitch abajo en la descripción Y es todo Mamagüevo Y nos vemos en la próxima Eh, eh, eh Tener mi Muss quickly Tener miollón Te voy a ven Beleza Tener Tener